Por unas lentejas Siempre, después de las 7 pm, era la misma rutina, ese ruido en el tejado. Al principio, pensamos que era un pájaro grande que aleteaba o cualquier otro animal que había hecho nido encima. El primer día, subí al tejado para ver qué era, pero no había nada, ni siquiera rastros de algún bicho o algo. La situación siguió noche tras noche, hasta que mi suegra nos dijo que no era ningún animal, que eso era una bruja que nos quería hacer abrir la casa, que podría ser una vecina o una mujer que estuviera detrás de mí. Esto nos puso alerta. Averiguamos qué podíamos hacer, como las tijeras abiertas, regar sal, la ropa interior al revés, pero nada de esto servía. Cada noche era igual. Muchas veces, sentíamos como toda la vajilla de la cocina caía y se hacía pedazos, pero cuando íbamos a ver, todo estaba bien. Una noche, cuando ya todos dormían y no se escuchaba ni un solo ruido, yo aún estaba despierto, y mi esposa había traído a la cama a nuestro hijo pequeño que no quería dormir solo. Yo estaba boca arriba, cuando de pronto, sentí que empujaron la puerta principal. Agudicé el oído. Después, sentí que empujaron la de mi cuarto. Ahí, pude ver como una especie de bola blanca que pasaba por debajo de la puerta. Se podría decir que era un poco más grande que un balón de baloncesto. Se metió entre mis cobijas. Después, se descargó en mi pecho. Y fue cuestión de segundos cuando comencé a sentir la opresión. No podía hablar, no podía gritar ni moverme. Sentía dificultades para respirar. No sé cuánto tiempo pasó cuando sentí que se fue. Hizo exactamente el mismo recorrido. Cuando volvió a cruzar la puerta principal, pude escuchar una carcajada diabólica. Cuando recuperé mi respiración y mi movilidad, llamé a mi esposa y le conté todo lo sucedido. Al día siguiente, le conté a mi suegra y nos afirmó que, efectivamente, era una bruja que me andaba persiguiendo. Le pregunté el por qué. Me dijo que son mujeres que les gusta hacer el mal. Tal vez, ésta pudiera estar enamorada de mí o simplemente me odiaba. Esas cosas son cosas del demonio, dijo. Durante tres noches seguidas me estuvo visitando esa maldita bruja. Hasta que ya no aguanté más. Fui por un sacerdote y le conté mi problema. Me miró sorprendido. Dijo que en esa época, ya casi no se sabía de las brujas, me aconsejó poner cruces de las que hacen con los ramos del domingo de ramos. Que colocara una en cada esquina de la casa. No pongas una cruz cerca de la puerta, porque necesitamos que esta mujer entre a la casa. También me dijo que pusiera un puñado de lentejas, maíz o frijol al lado de mi cama, pero que deben de ser de los que las personas llevan para bendecirlos en Semana Santa. También me recomendó que cuando la sintiera sobre mi pecho, le pidiera contar los granos que habían al lado de mi cama, si se hacía de esta manera. Y al día siguiente, llegaría la bruja a pedir un poco más de lo que le hicimos recoger esa noche. Mi madre y mi suegra se encargaron de conseguir todo lo que el sacerdote nos recomendó. Efectivamente, en la noche, esta cosa llegó y se posó en mi pecho. Al lado de mi cama, le habíamos dejado lentejas y efectivamente, le pedí que contara las lentejas que había a mi lado. Después, escuché un sollozo de tristeza y de dolor, y el peso de mi pecho desapareció. Al día siguiente, estábamos desayunando, incluida mi suegra y mi madre, cuando de pronto llegó mi cuñada, y aunque vivía a muy pocas casas, no se llevaba muy bien con mi esposa. Su hermana, con una mirada triste y apenada, me pidió a mí si podía regalarle un poco de lentejas que las necesitaba. Toda la realidad nos tomó por sorpresa. Mi esposa se paró de un salto y le increpó. ¿De por qué había actuado así de desdichada y malvada? Confesó que siempre me había amado en secreto, pero como yo nunca le di siquiera una mirada. Había tratado de separarnos, pero ahora ya lo sabíamos todo. Nos rogó que por favor le diéramos las lentejas. Mi suegra no podía dar crédito a lo que estaba pasando, y le dijo, claro que te darán las lentejas, pero primero tienes que ir a la iglesia a confesar tu pecado, y así podremos darte lo que pides. Pero mi cuñada salió corriendo y llorando de la casa. Un día le pregunté al sacerdote qué pasaba si no le dábamos lo que pedía, y me dijo que hasta que no se le diera lo que nos rogaba, ella no podría volver a usar su poder de bruja. Tampoco podría desdoblar su espíritu y viajar en las noches volando. Había perdido todo el poder hasta que se le dieran las lentejas o el grano que se le obligó a contar. No volvimos a saber de ella, aunque cuando llegamos a la casa más tarde, sentía como si alguien me siguiera, y en ocasiones escucho como si alguien me pidiera algo. Relato de Morálex El Diablo Esta es mi historia. En mi familia éramos cinco, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, y yo soy la más chica de los tres. Cuando tenía siete años, mi papá murió muy misteriosamente un viernes 18 de mayo. Al realizarle la autopsia, los doctores no encontraron alguna explicación causante de su muerte. Era muy extraño. Algunos familiares decían que lo más probable es que haya sido por brujería, ya que mi padre tenía muchas envidias sobre él. Mi mamá jamás habló de este tema, ya que éramos muy pequeños en ese entonces. Pero desde que mi papá falleció, el ambiente de mi casa se tornó más pesado. A veces por las noches, se escuchaban ruidos extraños, como por ejemplo, en el techo de la casa se escuchaba como si alguien caminara arriba de él. También se escuchaban voces cercanas afuera de mi casa. Incluso, se escuchaban golpes. Pero eso no es nada con lo que me sucedió a mí años después. Cuando tenía 12 años, mi mamá se enfermó de una parálisis facial. En esa ocasión, cuando se presentó la enfermedad, yo fui con ella al hospital. El doctor le ordenó quedarse ahí para poder revisarla. Así que mi madre me pidió que regresara a la casa junto con mis hermanos, ya que a ella no le gustaba que yo estuviera en el hospital. Llegaron mis dos hermanos mayores, así que les comenté que mi mamá estaría en el hospital unos días. Al caer la noche, nos preparamos la cena y nos fuimos todos a dormir. En la madrugada, como a las 3, llegó a mi cuarto mi mamá. Me despertó y me dijo, Wendy, levántate, vamos afuera. Yo estaba un poco desubicada, pues estaba aún más dormida que despierta. Me senté en la cama, me limpié mis ojos con mis manos y le preguntaba qué pasaba mientras me ponía mis zapatos. Pero ella no respondía, solo miraba fijamente mis movimientos. De pronto, sentí un horrible escalofrío recorrer todo mi cuerpo cuando recordé que mi madre estaba en el hospital, por lo cual era imposible que ella estuviera ahí. La volteé a ver con miedo y le pregunté, ¿cómo es que estás aquí? Se supone que tú te quedarías en el hospital. Mi supuesta madre estaba parada junto a mí viéndome fijamente con una mirada profunda y escalofriante. Yo no podía dejar de verla con miedo y con la voz cortada le decía, mamá, ¿qué te pasa? De pronto, mi madre puso una sonrisa escalofriante en su rostro y comenzó a cambiar su figura. Yo estaba en shock, no podía creer lo que estaba viendo y no podía reaccionar para correr ni nada. Tomó la figura de un hombre muy alto vestido de negro con un sombrero y en sus ojos se miraba un rojo brilloso. Tenía dientes como los perros. Yo tenía tanto miedo que quería gritar, pero no podía. Sentí algo que me tomó del brazo, mientras que el escalofriante ser solo estaba parado frente viéndome. Y comenzó a arrastrarme llevándome hacia afuera de la casa. De la adrenalina de que no quería ser llevada, fue como reaccioné y comencé a gritar y a llorar golpeando las paredes. Gracias a Dios, mis hermanos me escucharon y salieron rápidamente de sus cuartos. Me vieron tirada en el piso y yo no dejaba de llorar. Les apunté con la mano hacia donde estaba el hombre, pero al voltear todos, éste había desaparecido. Mis hermanos estaban aterrados de verme. No reaccionaba. Cuando a los segundos, se escuchó una espeluznante risa. Mis hermanos me tomaron y nos encerramos en el cuarto de mi madre. Ahí nos dormimos hasta que amaneció. Y cuando salimos del cuarto, todo parecía estar normal. Esa tarde nos fuimos de la casa para irnos con mi mamá. Ya estando ahí, le conté todo. Así que nos quedamos con una tía mientras daban de alta a mi madre. Jamás volví a ver a ese escalofriante ser, aunque en la casa siguen pasando muchas cosas extrañas, pero nada comparado como la que pasé esa noche. Le conté a mi tía cuando nos fuimos a su casa. Ella me dijo que era el diablo el que me quería llevar, pero menos mal que reaccioné y que salieron mis hermanos. De otra forma, no estaría contándoles esta historia. Relato anónimo.